Hola amigos, soy Doglogan de regreso Hoy trayendo este juego de Exploding Kittens Que ya había traído antes, pero que pienso que vale la pena volver a traer Es un juego tipo party game de... La gente de Oatmeal, lo izajan a través de Kickstarter En donde lo que estamos tratando de hacer es nada más no conseguir la tarjeta del gatito explosivo Hay que hacer todo lo posible por no agarrarla Es un juego que se aprende a jugar en 2 minutos y que toma 15 minutos jugar Para de 2 a 5 jugadores Así es, cuando lo abren, este tiene un sensor Que nos hace sonar un... Gato Las reglas, aquí están Es una hoja Donde nos dice que es lo que hay que hacer, que es lo que no hay que hacer Y unos combos especiales que están por acá Si consigues cierto tipo de tarjetas Pero bueno, esto es como modo avanzado de juego y así Y pues las diferentes cartas que hay en el juego Ataque, saltar, favores, revolver y ver el futuro Dependiendo de la cantidad de jugadores Es la cantidad de estas cartas que vamos a utilizar Cada jugador va a tener un defuse Que es para evitar que el gato te explote Y por cada jugador va a haber un gato en juego Puede ser de hasta 5 jugadores Entonces, si se juega de 5 Va a haber 4 gatos Si se juega de 4, va a haber 3 Si se juega de 3, va a haber 2 Porque solamente uno va a sobrevivir Entonces esto se revuelve así Esto se guarda Y esto se puede utilizar Para ir echando las cartas Estas pues se separan por acá Y pues el chiste es que esto es como una cajita de arena de gatos O algo así Entonces agarramos las cartas Y vamos a encontrar aquí varias cosas Entonces vamos a ver Muy bien, aquí ya cada jugador tiene sus 5 cartas con las que comienzan El juego básicamente es un... Todos empezamos con 5 No tenemos límite de mano Si queremos jugar carta, jugamos carta Si no queremos jugar carta, no jugamos carta Pero más básicamente es Si explotas, pierdes Si no explotas, ganas Y todo lo demás pues son cartas extra Y que están estorbando Hay dos maneras como les decía de jugar La manera básica y la manera avanzada En la avanzada pues están todos los combos super cool Estos de 2 de un tipo, 3 de un tipo, 5 diferentes Y en el básico solamente es pares Si consigues un par de cartas Puedes quitarle una carta al azar del otro jugador ¿Y cómo se comienza? Bueno, cada jugador tiene sus 5 cartas Ellos pueden decidir utilizar cartas o no utilizar Yo ahorita voy a utilizar esta de ver el futuro La gasto, se va aquí al descarte Y agarro las 3 cartas del tope 1, 2, 3 Veo otras 3 cartas Veo que no hay ningún gatito explosivo Y las vuelvo a regresar como estaban Las cartas no se van a alterar de esta manera Y luego que sigue Bueno, termino mi turno Y al terminar mi turno Robo una carta El otro jugador igual tiene sus cartas Él decide si quiere hacer algo No quiere hacer nada Él puede decidir saltar Puede utilizar los gatos que no tienen habilidades Como combos Siempre y cuando tenga 2 o 3 o más Y aquí tiene un par de cartas Que puede utilizar ahorita Una es el skip Que básicamente no toma carta El otro es el favor Que pide que otro jugador Le dé una carta de su elección Ahorita no vamos a utilizar ninguna Vamos a ir juntando cartas Y vamos a agregar esta La vemos No es el gatito explosivo Todo bien hasta ahora Este jugador, bueno, tiene aquí un taco cat Que es un palindromo Porque taco cat al derecho y al revés Es taco cat Este, tiene una carta de skip Tiene una carta de bikini cat Que esta es de las de No suitable for work No sé cómo llegó aquí Y una carta de ataque El ataque es sencillo Yo la uso Termino mi turno Sin robar carta Pero forzo a que el otro jugador Robe 2 ¿Y cómo lo forzo a que robe 2? Haciendo que tome 2 turnos Entonces el otro jugador Tiene ahorita la oportunidad de decir Noob Y cancelar este ataque Si yo tuviera un noob aquí Podría decirle noob a su noob Y entonces pues ya no pasaría nada Entonces termino mi turno Tengo que robar una carta No fue un gatito explosivo Todo bien hasta ahora Sigo yo Tengo aquí mis 4 cartas Voy a utilizar otro B del futuro Vamos a ver qué nos depara 1, 2, 3 Un noob Un defuse Ah, qué bonito Los defuse que hayan sobrado Van revueltos en el mazo Entonces termino mi turno Robo una carta Ya sé que no es un gatito explosivo Sino un gatito peludo Y luego sigue el otro jugador El otro jugador que tiene aquí Todavía no puede hacer pares Pero puede utilizar este favor Para decirle a este jugador Que le regaló una carta Y le va a regalar este gato feo Ya está, se va Entonces el jugador Ve que tiene Tiene gato de mamá Gato peludo Gato barba Nada para hacer Entonces Roba carta Uy, es un noob Qué bonito Este jugador ¿Qué puede hacer? Bueno, puede saltar su turno Entonces No roba carta Y ahora nos toca a nosotros No tenemos todavía pares Para utilizar No tenemos tampoco para Hacer Todos estos combos Dos de un tipo Este Dos de un tipo Pero con tres O cinco diferentes Para utilizar nuestros combos ¿Y cuáles son los especiales? Déjenme les digo Un par O dos del mismo Nos permite robar una carta Al azar del otro jugador Con tres del mismo Podemos decir Una carta Que queramos quitarle A otro jugador Por ejemplo Yo puedo decir Dame un defuse Porque yo sé que no lo han utilizado Entonces ahí lo tienen Y con cinco diferentes cartas Podemos jugarlas Para Que básicamente Que tengan diferentes iconitos Aquí en la esquina Por si ustedes tienen la mano Así en abanico Como le dicen Ya nada más Estás viendo los iconitos Si tienes cinco iconitos diferentes Puedes decidir Ir a la pila de descarte Y agarrar la carta Que tú quieras Pero bueno Ahorita estábamos En el turno de acá No hay nada que pueda jugar Entonces decido robar carta Terminando mi turno Uy Es el defuse Que nadie agarró Perfecto Este jugador de acá Vamos a ver Que tiene por aquí Un skip Un nope Nada útil Entonces decide terminar su turno Robo una carta Uy un gato zombie Sigo yo Tengo tres cartas Nada que pueda utilizar Robo una carta Y es un gato arcoiris Acá igual No tengo nada para utilizar Robo una carta Y es otro defuse Y así va a continuar el juego Hasta que alguien Hasta que alguien le toque El gato explosivo Aquí tengo Dos, cuatro, cinco Cartas en mano Ninguna me sirve ahorita Porque pues tengo Estas cinco diferentes Que puedo utilizar Para la habilidad especial Pero Tengo este skip Que le permite saltarme El robar Entonces sigue este jugador Tiene un defuse Nada útil Termina su turno Robando una carta Y oh sorpresa Es un gatito explosivo Tiene que anunciar Que es un gatito explosivo Y su acción Que su acción en este caso Es usar un defuse El defuse se pierde Y luego Esta se revuelve En el mazo Tú decides Cómo lo revuelves Entonces puedes hacer Como que así Y ya está Pero la sorpresa Es que No lo moviste de lugar Entonces sigo yo Tengo aquí Tres defuse Entonces no importa Lo que pase Decido robar Termina mi turno Robando cartas Oh sorpresa Un gatito explosivo Defuse Entonces el gatito Se vuelve a revolver Y así vamos a ir Hasta que Al final de cuentas A uno Le va a explotar un gatito A otro Le va a explotar otro gatito Y solamente uno Va a terminar siendo El jugador Que ha ganado La ronda Es un juego rápido La verdad Y ahorita como Estoy así Haciendo un memenso Pues no Pudimos avanzar mucho Pero bueno Esto es Exploring Kittens Un juego De Oatmeal Que salió por Kickstarter Y que se puede conseguir Creo que en Amazon Para la gente Que le gustan los gatitos Los explosiones Y los rayos láser Les repito Soy el Doc Logan Parte de Puns World Media Donde todos traemos Algo diferente a la mesa Y Les recuerdo Los ataques Uno Hacer que tome dos turnos Dos Saltar Que es no robar Carta al final del turno Tres Favor Pedirle que te regale Una carta Que él quiera Cuatro Shuffle Esto nos permite Revolver el mazo Sin ver lo que está En el tope Y cinco Ver el futuro Tú puedes jugar Cuantas cartas quieras En el turno Así como cero Así como todas Si quieres Y pues el chiste Del juego Es no explotar Y Recuerden Sobre todo Jugar algo Diferente Nos vemos amigos Hasta luego Chau 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 Chau